Perdidos en el paraíso Perdidos en el paraíso Perdidos en el paraíso No hay buen uso de los recursos de la compañía, ¿o sí? Erin, ¿por qué son tantos? ¿Acaso son otras opciones? ¿Por si cambias de parecer? Piénsalo, Tess, el sol, la arena, las oportunidades... Todo puede pasar. Estoy muy celosa. No lo estés. ¿Querías verme? Hola, Clara. Hola. Sí, tengo malas noticias. Escucha, no es personal. ¿Se siente personal? No, claro que no, porque si dependiera de mí esto no habría pasado. Lo sé, lo sé. ¿Sabes? Que reestructurar una compañía no es fácil. Se les llama decisiones difíciles porque es difícil. Y tú eres la más fuerte para mí, recuérdalo. Creí que me entrenabas para hacer tu reemplazo cuando te fueran a ascender. Y sí, así es. Bueno, era, eres la única persona que podría con el departamento al marcharme, pero Len se ocupará de todo. Es diferente ahora. No me gusta el cambio. Oye, voy a la conferencia de recursos humanos en dos días. Ah, sí, la de Puerto Rico. Estas cosas son minas de oro. Si quieres un trabajo nuevo, veré qué encuentro para ti. Gracias, Tess. Me alegra que termines. Se acabaron los pañuelos. ¿Le llamas a Mona para confirmar lo de hoy? Almuerzas con tu madre cada mes en el mismo restaurante. Sí, bueno, ya la conoces. Me encanta la rutina. Lo haré. Le dije a Len que subirías en cuanto terminaras tu junta. Ay, gracias. ¿Acaso no preguntarás de...? No, no voy a preguntar sobre los ascensos de hoy. Tess, gracias. Mi siética está molestándome. Quiero un nuevo doctor. ¿No tienes uno ya? Sí, es grandioso, pero él cree que soy un poco hipocondriaco. Tess, necesito cambiar mi prórroga. Sí, hazlo. ¿Sabes cuántos días de vacaciones me quedan? Rod y yo tendremos otra luna de miel este verano. Felicidades. Gracias. Te conseguiré las fechas. Ah, Bert, ten una junta con Erin. Quiero saber qué porcentaje sacar del presupuesto para que puedas estar tranquilo. Pero lo quiero ya, ¿eh? Gracias, Tess. Jeff, ¿qué crees? ¿Qué? Ya pensé en algo para ti. ¿Sí? Un escritorio de pie. ¿En serio? Gracias, Tess. Hola, Len. Perdón. Ah, Tess, pasa. Toma haciendo. Sí. ¿Cansada? Ah, no. Estaba conversando con Clara y... Ah, ¿y cómo te fue? Es difícil. Así es esto. Sí, reestructurar una compañía no es sencillo. Sí, eso dije exactamente. ¿Las decisiones difíciles esos son? Sí. Y por eso, sin duda, eres la más fuerte de todas. Cuando vine a dirigir la compañía, la compañía de mi padre, sabía que debían hacerse cambios en Connor.com para ser más que una tienda minorista en línea. Somos más que eso. Pero al revisar los libros, entendí que, aunque en varios departamentos se deben hacer recortes, uno era del todo prescindible. ¿Prescindible? Se trata de modernizar todo. Erin trabajará conmigo y Jeff de Contaduría hará las microtareas. Eso, la nómina, vacaciones y bla, bla, bla. Sí, bla, bla, bla. Oye, no se tiene una compañía sin el Departamento de Recursos Humanos. Es imposible, de hecho. Siempre surgen problemas con humanos, diario, a cada hora. Y es por eso que contrataré a un consultor de RH para manejar las cosas mayores mensualmente. Por cierto, Tess, eres bienvenida a postularte en el puesto. Ah, excelente. ¿Tienes un puesto disponible? ¿En esta compañía en la que trabajé durante 15 años? ¿Sabes que tu padre me contrató recién graduada? Sí, y es justo por eso que tu nombre irá de inmediato hasta arriba de la lista. Él siempre habló muy bien de ti. Espero que entiendas que no es nada personal. Esto no está pasando. No debería pasar. De hecho, está pasando. Me despidieron. Lo siento tanto, Tess. Tuve dieces en la escuela y me gradué con honores a... Len no sabe lo que hace. ¿Qué voy a decirle a mi madre? ¡Hola! Ya tuve que ordenar. Perdón. ¿Estás pálida? ¿Desayunaste? Sí. Hay unos problemas en el trabajo y... ¿Y lo de tu ascenso? Espero. No. ¿No? Cariño, has trabajado ahí siempre. Subiste de ser secretaria. Mamá, era asistente. Asistente, secretaria, da igual. Eres jefa de recursos humanos. El siguiente paso sería vicepresidenta. Escucha, reestructurar una compañía es complicado y... No, es que la verdad no quisiera... Y es por eso que tu experiencia es tan importante ahora. Necesitas explicárselo claro a Len, tu jefe. Madre. En tiempos de crisis, debes ser tú la que esté a cargo. Yo lo sé. Ay, cuando tu padre me dejó y tú eras una niña, pude sentarme a ver novelas y a llorar, pero no lo hice. Tuve tres empleos, yo te crié y ni siquiera recibí un centavo de nadie. Ni apoyo del gobierno. Puerto Rico, el paraíso. ¿Sabes qué es cierto? Madre, no es que si tú... Las excusas son para los que no triunfan. Tú lo hiciste, así fue como te eduqué. Madre. Oye, esto es lo que harás. Regresarás de nuevo a la oficina y harás lo que necesitas hacer. Debes provocar que pase, ¿sí? Ok, debes estar... A cargo. Exacto. Lo resolverás. Siempre lo haces. ¡Tes! ¡Tes! ¿Qué? ¿Qué sucede? No canceles mi viaje a Puerto Rico. ¿No? Págalo con esta tarjeta. Espera. ¿Qué? ¿Te irás de vacaciones? No, no son vacaciones. Es que voy a buscar un nuevo empleo. No. 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 Disculpe, disculpe. Oiga, se me hace perder. Será rápido, en serio. Aeropuerto Internacional de Denver. Yo lo hago. ¿Y mis zapatos? Perdón, ¿eso yo? Ah, está bien, está bien. Solo quiero mis zapatos, por favor. ¿Me los da, por favor? ¿Saben dónde quedaron? No, perdone. ¿Han visto mis zapatos? Estaba yo aquí y ahora no sé dónde están. ¡Ey! ¡Oiga! Señora Manson, creí que no llegaría. Ay, qué gracias. Gracias. Lo siento. No, oiga, la suba. Ay, no, gracias. No, yo lo hago. Ah, sí. Gracias. Perdón, ese es mi asiento. Es mío. Siempre pido la ventanilla. ¿Cómo? Sí, ese es mío. No quiero dormirme sobre un pasajero, así que uso la ventanilla. También yo siempre pido ventanilla, pero este sí es mío. Ah, sí, pero ese es mi asiento, señor. Solo en caso de que quiera ver el océano. Me imagino que sí. Pues sí, estoy... Sí, es este. Ese dice A. Este dice A, es ventanilla. Sí, así es. Es hora de arriba. De la fila 23. Esta es la 22. Esa es. Y tiene ventanilla. Ay, perdón. Disculpe. Es mi asiento. Lo siento. Las 24 horas más difíciles de... mi vida. Damas y caballeros, nos preparamos para partir del aeropuerto internacional de Denver con destino a San Juan, Puerto Rico. En este momento, por favor apaguen todos sus aparatos electrónicos y teléfonos celulares. Gracias. ¿Dónde puse mi teléfono? Sé que está por aquí. Lo vi por aquí. Ay, por favor, señora. Siéntese. Ay, solo reviso mi bolso y busco mi teléfono. Lo siento. Perdón. Disculpe. Por favor, tiene que sentarse ya, señora. Voy a revisar mi equipaje. No, no. Siéntese. Estamos a punto de despegar, por favor. No, no lo entiende. Mi teléfono. Por favor, señora. Luego buscamos su teléfono. Le agradezco mucho. Gracias por su cooperación. Tranquila, Linda. Estas cosas son más seguras que una casa hoy en día. ¿Quieres platicar de algo? Descubrí que platicar con la gente me ayuda a calmar mis nervios de volar. ¿Quieres que te cuente una historia? ¿Sabes? Esta es mi primera vez en avión. ¿Estás nerviosa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Disculpe, ¿hay otro lugar en donde estemos equipando? Hola. Creo que la pasión por las ventanillas no es todo lo que tenemos en común. ¿También está perdido? El mío está en Boston. Gran ciudad. Espero que se divierta. Pero ojalá estuviera aquí. Estará aquí pronto, señor McConnell. Gracias. Creo que el suyo también está en Boston. Tal vez se diviertan juntos. No lo creo. Necesito mi equipaje para hoy en la noche porque tengo una conferencia temprano y necesito mis trajes. ¿Cuál conferencia? La Asociación Americana de Recursos Humanos, ¿acaso irá a esa? No. No uso el traje. Suerte. Ah. En cuanto lo reciba, se lo llevaremos, señora Nelson. Es un vale de 20 dólares para lo que pueda necesitar hasta entonces. Alerta de clima. Aquí tiene. Gracias. ¿Es todo? Sí, señor. Bien. Oh, Denver ya deja de quitarme lo que es mío. Ah, yo llegué primero. Pero a mí me dieron esto. ¿Una hoja? Sí, sí. Sí. Si quiere, le reservo uno. ¿Cuánto tardará? Ah, 10, 15 minutos. Ya está. Hola, hola. ¿A dónde puedo llevarlos esta hermosa noche? No, no están. Paraíso, hotel. Juntos. Ahora sí. Gracias. Carter McConell. Ah, hola. Me llamo Tess Nelson. Es un placer, Tess. Imagino que nuestras maletas llegarán mañana. Espero que así sea porque necesito que todo vaya bien en este viaje. Al Paradise Hotel, no hay problema. Seguro ya lo arreglaron. ¿Perdón? Lo bueno es que ambos tenemos ventanilla. ¿Dijo cancelado? Sí. Ayer, por un tal... Jeff Jackson. Jeff Jackson. Fue un error. Perdón, sí. Necesito una habitación por la conferencia. Todo está reservado. Sí, el espectáculo de novias. Ah, no. Ah, el nuevo horizonte de solteros. No. ¿Será la expo divorcios? No. No, es el departamento de recursos. No, no, no. El departamento de superhumanos, sí lo recuerdo. Ah, sí. En el tercer piso. Reservaron un cuarto. En el tercer piso. No hay problema. ¿Sigue en construcción? Perdón, lo siento. No le ponga atención a eso. La construcción es solo de noche. Ellos... ellos no... no molestan a los huéspedes. Pero no se preocupe. Estará muy, muy callado. No notará nada. Está bien. Ah, le ayudaré con eso. ¡Javier! Es que... Bueno, yo le ayudo. Yo le ayudo. Solo es usted... es familia. Al parecer su equipaje es ligero. Yo lo sigo. Yo lo sigo. Solo quiero... Mi llave. Sí, claro. Su llave. Venga. Y bienvenida a Paradise Hotel. Hola. 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 ¿Te dieron en el mismo piso que a mí? Ajá. Justo ahí. Por supuesto. Y abajo está el hielo. Despediría a mi agente de viajes. ¿Pero soy yo? Sí. Ajá. Adiós, Demer. Adiós, Demer. ¿Qué pasa? ¡Ya este día! Aquí está su equipaje. Gracias. Este es un gallo, cuca doodledoo en inglés, pero es kikiriki aquí en Puerto Rico. ¡Kikiriki! Gracias. Bonito día. No, no pedí. ¡Hola, señora Liz! ¡Buen día! Espero que haya dormido bien y descansado. Aquí está su maleta. O equipaje, como prefiera, maleta. Creo que es tuya. Conferencia de Recursos Humanos ¿Yo puedo hacerlo? Hola. ¡Melissa! ¡Hola! ¿Ves? No esperaba verte aquí. Ah, yo vengo cada año, sí. Sí, claro, claro. Es un gusto verte. Igualmente. Hola. ¿No es hermoso el lugar de este año? No tenía idea de que este lugar fuera tan lindo. Sí, recién llegué anoche. Tess Nelson. Es increíble. Debes ir a todas las playas antes de que llegue la tormenta. Será un desastre. ¿Hay tormenta? Tormenta tropical. ¿No lo oíste? Señorita Nelson de Connor.com. Fue un placer. Adiós. Ah, el día de ayer su registro fue cancelado por un tal Jeff... Jackson, sí. Eso fue una equivocación, así que cárgalo a esta tarjeta. Eso quisiera, pero las entradas se agotaron. Bueno, nada está realmente agotado, ¿sí? San Juan se ha vuelto muy popular. Seguro habrá un espacio. Se les recomendó a todos que llegaran antes. Sí, me registré antes y Jeff Jackson la canceló. Ya no importa, es una equivocación, así que ya cóbreme. Le pagaré el doble. Eso quisiera. El triple. ¡Ay, una cancelación! Gracias. Aquí tiene. ¿Todo está vendido? Genial. ¿Daniel? Señorita Ellery. Soy Tess Nelson. Ah, no sé si me recuerde, soy de... Connor.com. Sí, exacto. En fin, no fui a su sesión, pero creí que podríamos platicar un poco de... No creo. Ah, pero ten mi tarjeta, que mi asistente te programe. Ah, aquí está. Y lamento lo de los cambios en Connor.com. Ah, sí. Restructurar siempre es difícil. Sí. Hola chicos, ¿no te la has pasado de maravilla? Sí, de maravilla. ¿Tú qué haces aquí? Ah, lo mismo que haces tú. Ah, ya tienes un nuevo empleo. Bien por ti. No, no tengo. ¿No? Bueno, oí que hay un puesto que Connor ofrece para un consultor de RH. ¿Es cierto? Frank. Está bien. Sí. Es cierto. Ah, ¿y les podrías hablar bien de mí? Me encantaría trabajar ahí. Eso es tan insensible hasta de ti. Lo sé. No te preocupes, la verdad es que almorzaré con Bill Lewis. ¿Bill Lewis? Sí. ¿A ofrece un puesto? Todo es incierto. Así es esto. Sí. Sí, claro. Es increíble. Sí. Increíble. Qué bien. Siempre cae de pie. Sí. 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 Hola. Vaya, qué alegría. Siento mucho no haber llamado para confirmar. ¿Creerá que perdí mi teléfono celular en pleno volo? Ah, ¿luce bien? Gracias, Tess. Pero cuando supe que Connor te dejó ir, la verdad supuse que... Ah, sí, bueno, esto es un poco difícil, pero todo puede pasar. Bill Lewis. Hola. Hola. Hola de nuevo. Hola. Qué locura. ¿Que los tres almorzaremos juntos? Ah, es que... Ah, no. No, no, no creo. Es que yo solo quería venir a saludar a Bill hoy. Fue un gusto verte otra vez. Ah, lo mismo digo. Adiós. Que tengan buen provecho. ¿Ok? ¿Cómo has estado? Mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Bueno, muchos podrían decir, no es mi problema. Dejemos que lo piensen. Dejemos que lo piensen. Y es su derecho creerlo. Yo pienso que soy el guardián de mis hermanos y hermanas. Y cuando hay gente necesitada, hay que ayudarla. De la misma forma que nos hubiera ayudado a alguien en el pasado. Esto es la responsabilidad de vivir en una comunidad. Una gran comunidad llena de muchos tipos de gente. Y he venido a demostrarles cómo se puede ayudar a los necesitados. Música Rápido, Henry. Rápido. El hombre no descubriría nuevos océanos, a menos que tenga el valor de perder de vista a la orilla. Mi difunto esposo amaba tanto esa cita y cuando me la decía, sabía que nos embarcaríamos en otra aventura. Es un gato. Es Henry. Con correa. Ama los paseos. ¿Por qué dijo eso para mí? Creí que te podría ser útil lo que te pase, querida. No es tan malo como parece. Siento que mi vida va en la dirección errónea. La dirección es relativa. Es como decía mi esposo, a donde vayas, ahí estás. Ven, Henry. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Bueno, todos lo saben ya, en dos semanas tendremos la junta de consejo. Y ya sé que ha habido cambios en beneficio de todos en las prestaciones. Es la ideología que me gusta. ¿Cuál es el estado? Bueno, señor Conor T se ha hecho cargo de todo al respecto. Pero tenemos un estado o no, Jeff Jackson? Aún no. Aún no. Eso no me gusta oírlo. Voy a alentarte a que lo resuelvas y me lo digas. Sí. De acuerdo, prosigamos. Reginald Green es un genio del mercadeo. Y eso es lo que esta compañía necesita para estar en el siguiente nivel. ¿Y por qué este hombre sigue en Londres? Chicos, es una junta de consejo, no un monólogo. Bueno, Tess... Ya no trabaja en Conor.com. Ahora. Jeff, ¿no te dije que hablaras con Tess antes de que se fuera? Sí, sí. Es que ella era responsable de demasiada información. Tendré mi primera junta como presidente en menos de dos semanas. Necesito demasiada información en mis manos, ¿no? Sí, lo entiendo. ¿En serio? Ah, sí. Es que ella es... Tess fue el brazo derecho de su padre por mucho tiempo. Yo soy contador, un buen contador. Pero no aprenderé en dos semanas lo que ella hizo en más de 15 años, señor. Hola, Denver. ¿Qué haces afuera? ¿Cree que resumirías tu poderoso traje a los otros tipos corporativos hasta la madrugada? Fue mal. ¿Cómo mal? Sí, muy mal. ¿Cómo te podría ir mal? No conseguí empleo y tampoco una oportunidad. Y la verdad es que necesito empleo. No. ¿Quién es un empleo? Bueno, por supuesto que tenía empleo hace un par de días. Y luego me despidieron. Fue como una sorpresa porque creí que iban a ascenderme. Y creí que todos creían que me ascenderían, en especial mi mamá. Y, bueno, ella me considera exitosa y en verdad es lo que he sido durante toda mi vida. Pero ahora estoy... ¿Estás a la deriva? Sí. Ah... Sí, eso creo. Es que creí que iba a venir aquí a hacerme cargo. Es lo que Mona siempre dice, que cuando algo sale mal, debo hacerme cargo. Ah, es mi mamá. Pues mejor no lo hagas. ¿Qué? Hacerte cargo. Mejor no por ahora. Te... Ves exhausta. ¿Sueno exhausta? ¿Por qué no consideras lo que quieres hacer y no lo que deberías hacer? Quítate eso. Cámbiate y disfruta del sol, todo esto. Relájate. Es lo que hago. Me relajo. Y tienes razón. Necesito comprar un traje de baño. Y venir a disfrutar, en serio, relajarme. Y olvidar que esta semana sí pasó, en realidad. ¿Eso sería bueno? Sí. ¿Sí? Gracias. Eso. Me siento mejor. Bien. Sí. En fin, gracias. Carter. Solo Carter. Relájate. ¡Aperto! ¡Aperto! Gracias. 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 Oye, ¿eso de relajarte funcionó? No me puse bloqueador en los pies. Sí, claro que sí. Lo siento. Sí. ¿Y tú estás en todas partes todo el tiempo? Bueno, diría exactamente lo mismo de ti. Yo llegué primero. Tomaré un poco de agua antes de ir a San Juan. ¿Ya has ido? Jamás. Me dirijo a casa ahora para encerrarme en mi closet. ¿Ya tienes un plan? Exacto. Oye, el viejo San Juan es uno de los lugares más hermosos. Necesito un lugar en el próximo vuelo antes de que pase otra catástrofe en mi vida. Buena suerte. Gracias. Hola. Aviso de construcción. Serán un poco más frecuentes debido a las circunstancias. Tranquilos. Tranquilos. Este es el horario de cuando esta construcción termine de hacerse. Así que gracias por su paciencia. Guau. En serio creí que este fin de semana no podría ser peor. No digas eso. Retas al destino. Es una mala idea. Sí. ¿Sabes qué es una buena idea? Irnos de este ruido. Vámonos. Hay que irnos. Ok. Este es uno de mis lugares favoritos. Tiene muchísima historia. Yo no sé. No sé cuál es mi lugar favorito para viajar, ya que no he podido viajar, por desgracia. ¿Por qué no? No sé. Creo que no teníamos el dinero cuando era pequeña y luego ya tenía el dinero y no lo hice. No, va. El trabajo. Gracias. Gracias, señor. Buen día. En los días de la colonia hacían carreras de caballos desde la calle Fortaleza y cruzaban por aquí. Y la historia cuenta que hubo un joven que, por accidente, no dio la vuelta y se fue directo hacia el peñasco. Entonces, él le gritó a Dios que lo salvara y lo hizo. Él sobrevivió. Así que construyeron una capilla para conmemorar el milagro y tal vez para evitar que otros cabalgaran hasta el risco. Se llama la escalinata de las monjas. Es solo una escalera. Antes era un convento. Es un acogedor y gran café en la esquina y tal vez de ahí viene la música. En especial el sábado. ¿Sábado? Sí. El sábado. Sí, sábado. Si no hubiera sido tan firme con irte, te quedarías y te divertirías. Ah, pero está la tormenta. Pues ni siquiera llegue. ¿Y si llega? Tal vez no. Pero digo que podría llegar porque... Pues es posible, pero igual también podría no llegar. ¿No crees? Al parecer, sí quieres de nuevo tu empleo. Entonces, ¿lo amabas? Ah, amarlo. Era buena, eso sí. Y usaba traje todos los días. Ah, más trajes. Mi madre nos dijo siempre de pequeños que si usas traje eres exitoso. ¿Lo hiciste por tu mamá? Tal vez. No sé, pero debo decirte que me sentía exitosa. ¿Sí? Me gustaba que estuviera orgullosa de mí, ya sabes. Tú no eres de los que os atraje. No. No, nunca. ¿Y? ¿Tú qué haces? Hago muchas cosas. Por ahora soy voluntario en la UNICEF en iniciativa de Agua Limpia. Por eso estoy aquí. Puedo viajar. Iré a las Filipinas en cuanto la tormenta pase. ¿Y por qué lo haces? Eso me hace feliz. Creo que al final del día, solo saber que conseguí impactar en la vida de alguien en el mundo, eso me produce alegría. Alegría. ¿Sí? ¿Sí? Alegría. Ven, a bailar. Tienes que aprender. Echa ojo. Ven. Mira esto. Hola, muchachos. María Dolores. María Dolores. Oye. Venga. María Dolores. Te chamo traigo a herida y me traigo flores. Al son de los barriles te vengo a salvar. Yo te traigo armonía y mucha felicidad. Ah, sí, desfilo. Gracias. Muévela, muévela. Ah, no. Yo te vi, María Dolores, oye, que en mi jardín crecen las flores, las flores. Oye, María Dolores, te chamo traigo a herida y te traigo flores. Ya estoy viejo. Oye, María Dolores, te chamo traigo a herida y te traigo flores. Y te traigo flores. Óyeme, María Dolores, te traigo flores. Te traigo flores. En serio, después de eso no me interesa si no veo otro chihuahua. Es todo. Fue demasiado. ¡Ey! ¡Qué hermosa vista! La magia de San Juan está en sintonía con ustedes dos. De hecho, bailamos en la calle. Sí, ¿y era popa o salsa? No lo sé. Con los Barefoot Bombardier. Ah, sí, por supuesto. ¿Los conoces? De hecho, ellos son mis primos. Sí, claro. Somos una gran familia. Avísenme si quieren realizar otra excursión. Yo me voy a dormir ahora. Sí, pero gracias. Ok. Adiós. El amor, el amor. Eso es cierto. Depende del tema. Sí, eso creo, en fin. Gracias por mostrarme esos pasos tan exóticos. Sí, bueno, fue increíble. Soy un bombardier hace mucho. Sí. Adiós. 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 ¿Qué pasa? ¡Ted! ¡Ted, despierta! ¡Abre la puerta! No hay un incendio, quieren que salgamos. Vámonos ya. Tenemos que seguirnos. Sí, ¿sabes qué? Voy por mi bolso. Adelántate. ¿Qué harás qué? Te buscaré, te buscaré. ¡Averiguaré qué pasa! Ok. Yo voy hacia acá. Ustedes, aquí al otro lado. Luis dijo que fue un fuego eléctrico y demasiado humo, pero se fue la energía y no creen que vuelva antes de la tormenta. ¿Y qué quieren decir con eso? Nos reubicarán, eso creo. Trabajan en la logística ahora. Tal vez sea solo una noche. Increíble. Todo es porque provoque al destino, ¿no? No creo que funcione así. Claro. ¿Qué no estás viendo? ¿Que el universo tiene algo en contra de mí? Espero que al universo le preocupen cosas más grandes, como quién ganará los Grammys o el Super Bowl. Oye, ¿y mi billetera? Buenas noches, huéspedes distinguidos. Tranquilos. Todo va a estar bien y serán compensados. ¿Y qué es lo que haremos ahora? Ah, sí, sí, para... Para eso estoy aquí. Para, para avisarles. Ah, sí. Ah, como les decía, trabajamos con unos hoteles que están cerca para acomodarlos a cada uno de ustedes. Gracias. Ah, hay unas restricciones por la tormenta, que ya es huracán y los vuelos están cancelados. Y, ah... Espera, ¿qué? No, 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 no se preocupen. Tranquilos. Tenemos un plan. Es una lista de, ah, huéspedes para que pueda quedar todo claro y se resuelva. Ah, ¿tenga? Creo que me quedaré con la señorita de Mirror. No está mi nombre. Ni el mío. Aquí está. Pasen las hojas. ¿Luis? Sí. ¿Tess? Yo no estoy en el... Dígame. Ah, sí, claro que sí. Claro. Ella está en la lista. Tess. Tess. ¡Ah! Aquí, Tess. Dice que tienen varios, Tess. Ah, Tess. Tess de limón más Tess. Tess. No puede ser, señora Tess. Escribí esta lista con mi disco de respaldo de hace un par de días. ¿Cuando mi reservación fue cancelada? Ah, sí, pero tranquilícese, ah... Seré una vagabunda durante el huracán. No, 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 no. No como vagabunda. Claro que no. Solo deshotelada porque el hogar se lleva aquí. Luis. ¿Sí? Ayuda un poco a la señorita Nelson. Sí, claro que sí, señor Carter. Lo haré de inmediato. Ah, pero nos llevará tiempo. Pero, pero me encargaré de eso. Tess. Tess. ¿Qué es? Ah, dime si te raptaron. Sí, madre. La verdad, me raptaron en Puerto Rico en la conferencia. Oh, claro. La conferencia, sí. Oye, ¿me harías un gran favor? ¿Podrías enviarme mi pasaporte? Es que en el hotel hubo un incendio y, bueno, no importa. Lo necesito para el vuelo. Espera un minuto. ¿Fuego? ¿Un incendio? Sí. Te contaré todo cuando vuelva a casa, ¿ok? Ok. Bueno, ¿y a dónde lo envío? Envíalo al Paradise Hotel con atención a Luis. ¿Luis? Ok. Perdona, debo pedirte otro favor. Entra a internet y resérvame el siguiente vuelo a casa disponible. Oye, no te entiendo. ¿La conferencia se canceló? ¿Y no crees que Connor se moleste si te vas antes? Ya no trabajo ahí, madre. ¿Qué? Me dejaron ir. Y lo que decidí hacer fue venir a la conferencia yo sola y hacerme cargo. ¿Pero qué hiciste? No, mamá. No fue mi culpa. Están reestructurando la compañía y mi puesto fue eliminado. Qué horrible. En serio, qué horrible. Sí, qué horrible, mamá. Gracias. Pero qué decepción. Bueno, mamá. Gracias. Hola. Hola. La buena es que conseguí donde te quedes. ¿En serio? Ven. Es la mujer del gato con correa. Así es. Aunque la mayoría me dice Stella. La señorita de Muir, Stella, nos ofreció su casa hasta que se arregle la situación. Pues no es el Four Seasons, pero es mejor que la playa. Bueno, a veces la playa es divina. Le agradezco mucho, pero... Ay, maravilloso. Si Edgar estuviera aquí, diría que es el comienzo de otra gran aventura. Vámonos, deprisa, porque la tormenta ya está cerca. Vámonos. Vámonos. Ya llegamos. Qué hermosa casa. Pásen. Te enseño la habitación. Qué bella vista. Aquí es donde dormirás. ¿Acaso el huracán... Pronto va a tocar tierra, sí. Sí. ¿Entonces será peor que eso? Ah, sí. Mucho peor. El baño está allá, las toallas estarán en el baño. ¿Habrá algo más proactivo que creas que debo hacer para prepararnos para... Hay tiempo. Ahora vamos a la cocina. Voy a prepararte un té de manzanilla. No, gracias por todo. En serio, este lugar es precioso. Se siente como una casa y no solo otra casa. Gracias. Edgar y yo fuimos muy felices aquí. Quiero creer que la felicidad tiene eco. Y tu casa, ¿y tu casa cómo es? Buena pregunta. Hace mucho que no voy. Me la he pasado vagabundeando ahora. Viajar es bueno e importante. Pero también tener un hogar en el cual vivir. Es cierto. Creo que no he tenido muchas razones para quedarme desde hace tiempo. Cuando sea el momento, habrá una razón. Noticias del clima. El Centro Nacional de Huracanes ha subido de nivel a categoría 4 al huracán Alana. Con vientos de 155 a 170 kilómetros por hora. Y a menos que ocurra un milagro, Alana llegará a Puerto Rico esta noche. Hay que ver a Fraser. Adoro a Fraser. Siguen hablando del huracán. Sí, ya oí. ¿No crees que sería mejor oír lo que van a decir? Tranquila, cariño. Estamos a salvo. He vivido tormentas muchas veces y en mi experiencia son más aterradoras en anticipación que en la realidad. ¿No estás ni un poco preocupada del huracán? Estoy consciente del peligro, sí, pero también sé que no hay que preocuparse de algo que no puedes controlar. Si el destino quiere que el huracán nos azote, nos azotará. Pero si te va a hacer sentir mejor, tengo provisiones allá atrás en el garage. ¿Sabes usar esta cosa? ¿Qué? ¿El martillo? No es un arma nuclear. Te sorprendería cuántas chicas de la ciudad no saben. ¿Estás impresionado? De hecho, sí, claro. Termina de ponerlo antes de que se aparezca, Alana. De hecho, me gusta hacerlo. Es muy terapéutico. Cuando quieras ir a un pozo, eres bienvenida. ¿Por qué? ¿Fue divertido? Sí, claro, lo fue. ¿Siempre has hecho eso? No, fui controlador aéreo por años. ¡Guau! ¡Entonces viajas mucho! Sí, esperarías que sí. Pude haber ido a donde quisiera, pero jamás lo hice. ¿Por qué? Mi exesposa decía que pasé la vida en piloto automático. ¿Y por eso es tu exesposa? Entre otras razones. Pero tenía razón, eso es lo que hacía. Ya has mejorado. No. La vida comienza donde acaba tu comodidad. ¿Cómo te quedó? Perfecto. Perfecto. Gracias. Debería agradecerte a ti y a Carter por poner las tablas. Ya me siento más a salvo. Ah, te estás burlando. Sí. Solo un poco. Mi primera tormenta aquí fue perturbadora. No puedo fingir que no. ¿Esa eras tú? Hace tanto, tanto tiempo en un lugar muy, muy lejano. ¿Fuiste estrella de cine? Fui. Ahora soy la señora del gato con correa. Lo siento mucho. No, me gusta. Pero sí, en esa época yo fui una muy buena actriz. Así fue donde conocí a mi esposo. Edgar. Sí. Él fue director de Rara Vez Se Sella Un Trato. ¿Cuántos estuvieron casados? 48 años, 7 meses y 2 días. No puede ser. ¿Lo extrañas? Sí. Pero lo veré pronto. Espero que no sea hoy. No. Es que no puedo entender lo casual que tomas los huracanes y... Ya te lo dije. Si el destino quiere que la tormenta nos azote... Nos azotará. ¿Nos azotará? Es inútil que te preocupes. Ventes. Siéntate. Toma un poco de té. Entonces, ¿se mudaron a Puerto Rico y se retiraron los dos? Por decirlo de alguna manera. Aunque ambos ya estábamos en los 30 en esa época. Dejamos Hollywood después de casarnos. ¿Lo dejamos? Como un mal hábito. ¿Por qué? No era como queríamos vivir. Ni quien queríamos ser. Fuimos a Hollywood por el amor a las películas. Pero cuando eso terminó, ¿para qué seguir? Luego yo heredé esta propiedad de mi tío y decidimos vivir aquí por siempre. ¿Renunciaron a ser famosos? Semifamosos, aunque yo no era Rita Moreno. Eso fue muy arriesgado. Yo considero que fue un acto de fe. Por supuesto que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero... A veces lo único por hacer es rezar. Y confiar en algo más grande que tú mismo. Si así debe ser, habrá una manera. No, 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 no. Pues quizá podemos hacer algo. No, dije si quieres. ¿Sabes lo que mi esposo y yo hacíamos en las tormentas? Bailar. Es maravilloso como todas las cosas mejoran con la música. ¿Carter? Guau, eso es. Espera a ver su bomba. Cartera es su bomba. ¿En serio? Ajá. Estudié en una escuela de danza. Mi mamá quería que fuera versátil. Muy inteligente. ¿Qué me dices, Tess? Ay, no, no. Yo no soy versátil. Ah, tienes que ver su bomba. Uh, tal vez hay que hacernos cargo de eso. Gracias. ¿Ven? Ay, sí. No, no. Sí, 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 sí. Anda. Perdón. Eso. 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 Música ¿Te usarás zapatos algún día? Ah, no lo sé Ese estilo te sienta ¿Sí? Gracias Ah, bueno ¿De dónde eres? ¿Tulsa, Oklahoma? Claro que no Claro que sí ¿En serio? Jamás lo hubiera pensado Bueno, la paso viviendo en hoteles, pero de ahí soy ¿Eres vagabundo? Ah, algo parecido Lo interesante es que antes tenías un empleo, ¿no? Y te mantenía en un solo lugar todo el tiempo Y ahora tienes un empleo que te tiene viajando todo el tiempo Entonces, quizás sea algo relacionado con vivir al extremo O una especie de querer evadirse de la vida Mira a quién lo está diciendo Sí, aunque ahora ya lo sé No sé, podría ser que no he tenido ninguna razón para establecerme en ningún lugar ¿Y por qué no te sueltas, Carter? Ok, solo para dejarlo claro Eso de soltarse no significa abandonar a todo el mundo Ni a todo Es que creo que solo tenemos una vida Y pensé que era una pena solo sobrevivir ¿No? O vivir el sueño de alguien más Hay que buscar el propio Y solo para que lo sepas No es tan sencillo abandonar todo y cambiar tu vida entera Creo que tú lo haces más difícil de lo que es Solo pregúntate, ¿soy feliz? ¿Y si no habrá algo que pueda hacer para ser más feliz? No es egoísta Ni narcisista Solo es honesto Pero debes descubrirlo sola Lo sabrás cuando lo hagas Es que jamás he Siquiera pensado En si soy feliz Te pregunto ahora ¡Ey! ¿Quién quiere huevos rancheros? ¡Ey! Ay, mira Se ve peor de lo que es Todo estará limpio y arreglado en unos días ¿Pero se supone que irás a Filipinas? Es uno de los grandes premios de ser un vagabundo Ir en una semana Eres muy dulce para ser vagabundo para siempre Noticias del clima Después de una intensa tarde de viento y lluvia El huracán Alana al fin ha abandonado la costa de Puerto Rico Pues La noticia es que el huracán por fin se ha desviado hacia el Atlántico La preocupación de cómo podría resultar algo Siempre es mucho peor que el resultado real Sí, ya comienzo a entenderlo Si me disculpas, voy aquí al lado A ver si mis vecinos se encuentran bien No me tardo Ok, ¿puedo ver mi correo? Mi casa es tu casa Vaya, vaya, vaya ¿Qué? ¿Algo interesante? Sí Ah, adivina, Luis encontró mi billetera Sí, la va a enviar con el equipaje Recibí cinco correos de Len Conor ¿Quién es Len Conor? El sujeto que eliminó mi puesto ¿Qué es lo que quiere? No lo dice con exactitud Creo que es algo intrigante ¿Estás intrigada? Fue mucho tiempo Y te despidieron Él eliminó mi puesto ¿Qué crees que quiera? No dice mucho, pero no puede ser Guau ¿Qué más? Mi madre sí pudo hacerlo ¿Qué hizo? Conseguirme una reservación a casa Guau, ¿para cuándo? Es para hoy Guau Guau ¿Bien? Sí Guau 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 Cuando Carter dijo que se quedaría a ayudarme con la reparación, creí que tú te quedarías también. Pero lo entiendo. Solo recuerda que siempre serás bienvenida. Gracias por todo. Hace tanto que no la pasaba tan bien. No me divertía tanto en años. Y es verdad lo que te dije sobre volver aquí. Más vale que sea pronto. ¿Lo prometes? Haré lo posible. Adiós, Estrella. Bye. 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 Pude haber tomado un taxi. Ah, sí, la isla fue golpeada por un huracán anoche, así que el servicio de taxi seguro no es una prioridad hoy. Ah. Quiero saber algo. ¿En serio es tan importante saber lo que tu antiguo jefe te ofrecería? Sí. ¿No querría saber? Siento que lo dices como si fuera algo malo. Bueno, eso es el lado seguro. A muchos les gusta lo seguro, Carter. Quédate aquí. ¿Y ahora? Solo un poco más. ¿Y luego qué? Ya veremos luego. No soy igual a ti, Carter. De hecho, eres igual a mí. Ok. Entonces hay esperanza para mí, ¿no? Con el tiempo. No. 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 ¿Ves? Quisiera que te quedaras. Cuídate mucho, ¿sí, Denver? Claro, sí. Tú también, Tulsa. Claro. Sí. Tess, me encantaría hablar contigo cuando regreses. Te extraño, Elena. ¡Hola! ¡Tess! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué linda! Una semana sin ti, Tess. Una semana y... ¿Está ahí? Esperándote. Ok, gracias. Hola, Len. Me alegra que hayas venido tan rápido. Bueno, estaba intrigada. Enviar flores es lindo. Puerto Rico te sentó muy bien. Pasa. ¿Eso crees? No lo sé. Perdí mi teléfono y mi cartera. Y luego hubo un incendio eléctrico en el hotel y nos azotó un huracán. En fin. No creo que te importe. Tengo horribles quemaduras de sol en los pies. Esto y algo. Me imagino que ya sabes para qué te llamé. En realidad no. Tal vez, si fueras claro, no habría malentendidos. Muy bien. Seré claro. No entendí lo necesaria que eras. Ah, no me preguntaste. Cierto. Y no entendí tampoco lo mucho del trabajo que hacías aquí. Cada vez que pregunto al Estado o el progreso de algo, la respuesta casi siempre es, Tess hacía eso o Tess es la que sabe. Así que tu expediente no incluye todas tus contribuciones. Sí, antes se lo informaba tu padre, así que él sí sabe mis contribuciones. Luego usé tu expediente para tomar mi primera decisión. No debiste hacerlo. La gente es mucho más de lo que puedes poner en un expediente o de lo que puedas hablar en cualquier conversación. ¿No lo crees? Lo entiendo. Más de lo que piensas. Y es por eso que quisiera compensarte por lo de hace una semana. ¿Lo de despedirme? Eliminar tu puesto. Claro, correcto. Lamento eso. Sé que estoy al inicio de la lista para las entrevistas como consultora. Oye, Tess, quiero ser muy claro, ¿sí? No quiero que vuelvas a tu antiguo empleo. ¿Ah, no? Quiero que vuelvas como vicepresidente del corporativo. No lo tomes como un ascenso. Esto es un reconocimiento atrasado del buen trabajo que has hecho. Escucha, la verdad, soy nuevo a Kites. Significa que cometeré muchos errores. Y muchos grandes. Pero creo poder aprender de esas equivocaciones. Me impresionas. Bien. Porque te quiero de vuelta tan pronto como sea posible. Y ya tomé medidas para que eso pase el día de hoy. ¿El día de hoy? ¿Quieres ir a ver? Vicepresidente. Bueno, ¿qué dices? Es lo que siempre había querido. Sí, eso es justo lo que quería oír. Bueno, ya sabes lo que te ofrecemos. Pero quiero que sepas que será aún mejor. Hay que iniciar de inmediato porque solo falta una semana para la junta de consejo y hay que trabajar. Oye, yo le di a Jeff toda la información. Bueno, una cosa es tener toda la información y otra es saber qué hacer con ella. Sí. Ah, Itas, qué bueno que volviste. ¿No es genial? Tenía miedo de que consiguieras otro empleo cuando te fuiste. No, no, nada de eso. Dime, por favor, que si paseaste por la isla cuando estuviste allá. Ah, sí, vi la playa y un huracán. Esperaba que te divirtieras mucho. Nunca me divertí tanto en mi vida. ¿En serio? Sí. En serio. Qué bien. Me alegra. Lo mereces. Me alegra que así haya sido. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Tes? ¡Hola! No me creerías lo feliz que estoy de que vuelvas Creí que Len iba a despedirme La junta de consejo lo tiene como loco, no lo podrías creer ¿Tú estás bien? Ya que volviste, mejor Te juro que fue la peor semana de mi vida Luego me dio un tic en el ojo Y te juro que una posible úlcera Por favor, Tess, que ya no te despidan de nuevo ¿Ok? Oye, Jeff, te preguntaré algo ¿Eres feliz? ¿Qué? ¿Ya sabes si eres feliz en tu vida? Ah, supongo, creo No sé, supongo que me siento bien ¿Estás bien? Nunca había estado mejor Oye, guárdame estas cajas, por favor Ok Hola, Tess ¿Todo bien? La verdad, todo fantástico Escucha, solo vine a decirte que no voy a poder aceptar tu oferta No es nada malo No estoy molesta Todo está bien Es que... Pienso que no... Que no me hará feliz ¿Qué? ¿Feliz? Feliz Ah, pero aún no sabes tu salario Ay, créeme, ese no es el punto Te va a hacer feliz Pues, yo no lo creo Siento que debo hacer algo muy diferente con mi vida ¿Y qué es? Ni siquiera lo sé aún Oye, créeme, no me malentiendas Es que... No son ustedes Me siento muy agradecida con Conor.com por todo lo que han hecho por mí Me recibieron después de graduarme Solo... Siento que... Ya... No quiero estar en la zona cómoda Perdona, es que no te entiendo Lo sé, no estuviste ahí ¿Dónde? Ah... Cerca de un huracán ¿Qué? Oye, ¿sabes qué? Óyeme bien No voy a dejarte perdido Sé con exactitud quién sería mi reemplazo Hola Te dije que te buscaría un empleo No sé qué decir Creo que se puede decir que comenzarás el día de hoy Sí, claro Bien, escucha Solo vine a ponerte al corriente para la junta de consejo Pero hay algo más que necesito que hagas por mí Quiero que me hagas un favor Cuida a Erin igual que yo lo hice Como el señor Conor cuidó de mí Por supuesto Sabes que lo aprendí de ti Sí, por eso estás aquí Pero, Tess, no... No lo entiendo ¿Por qué no estás aquí? Otro lugar ya me espera ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¿Qué haces aquí? No es hora del almuerzo. Solo pasé aquí para saludar. Pasa. Gracias. Te compré unas flores. Linda, las flores se mueren. Se desperdicia dinero. Sí, pero están en un envase práctico. Para ti. Gracias. De nada. Te traje lo que te debía. Espera a tener trabajo. En serio, debes cuidar mucho el estado de tus finanzas. Ay, mamá. Cuido mis finanzas. Tú me lo enseñaste. Bueno, es importante. Lo sé. No se puede confiar en nadie más que en ti. Créeme. Mamá, todo mundo sabe la historia. Papá se fue cuando yo era niña. Tú me criaste sin ayuda de nadie. Lo sé. Sé cómo te sientes. Madre, yo lo sé. He cargado este dolor y esta ira y decepción sobre todo. Y creo que al fin entiendo que esto ni siquiera es mío. Por supuesto que no. Es mío. Siempre fue mío. Y bueno, ¿has buscado un empleo? No te confíes tanto. Sí. De hecho, rechacé un empleo. ¿Disculpa? Connor me ofreció un puesto y le dije que no. ¿Lo rechazaste? Sí. No lo quiero. Bueno, ¿no quieres tener empleo? No. No, es que no quiero estar empleada. Solo emplearme. Ni siquiera sé qué decir. En serio, es difícil de creer. Madre, voy a tomarme un tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para no hacer nada? Lo entiendo. Lo sé. Sé que no crees que perder mi trabajo es una oportunidad, pero yo sí siento que sí lo es. Así que todo en mi vida siempre ha sido planeado. Y no digo que sea malo hacer planes, pero sí me gustaría que por una vez me dejara ir por un momento y ver qué descubro o qué me descubre. Pero, ¿y si lo que descubres es malo? Tal vez sea malo lo que descubra, pero ¿y si lo que descubro es bueno? No lo sé. Esa idea, esa manera de pensar, me asusta. ¿Sí? ¿Te asusta? Así es. Guau, mamá. Me asusta igual. Bueno. Voy a probarlo de todas maneras. A ver qué pasa. Bueno, como sea. No te diré qué hacer. ¿Desde cuándo? De acuerdo. Soy tu madre. Es lo que hago mejor. Sí, ya sé. ¿Y tienes alguna historia sobre Puerto Rico? Solo una. ¿En serio? Ajá. Sí, tengo una. Ay, me siento terrible de que cambiaras tu vuelo para ayudarme con las reparaciones. Ay, tranquila. En serio, está bien. Es bueno poder estar en un hogar de nuevo, aunque solo sea por un rato. Creí que a los vagabundos les gustaba viajar. Sí, es cierto. Así es. Además, es agradable poder ayudar a la gente. Fue la mejor decisión. ¿Pero? Pero creo que este viejo vagabundo podría extrañar mucho su hogar y no lo admite. El problema es que no tengo hogar. Ya sabes lo que dicen sobre el hogar, ¿verdad? Es donde está el corazón. En cualquier parte. Denver, por ejemplo. ¿Te ha llamado? Solo un correo diciendo que llegó a salvo. Aún no ha podido reemplazar su teléfono, así que... Seguro estará en contacto. Claro. Me sorprendió que la dejaras ir. Estoy seguro de que el rapto es ilegal. ¿Siquiera hiciste el esfuerzo? Le dije que se quedara. Lo hice. Lo hice. Ella tiene... tantas cosas que trabajar por su cuenta. No esperes demasiado. La vida provee las oportunidades. Pero depende de uno, el éxito. Pero depende de uno, el éxito. No esperes. Destinal, el es y no se quedará. Entalla. Si. Estaba tarde. ¡Estela! ¡Hice un acto de fe! ¡Ay, querida! ¿Qué? Carter terminó la reparación antes. Se fue hoy. Adelante. ¡Señor Carter! ¡Señor Carter! No, lo siento. Permiso, permiso. Disculpe. Disculpe. ¡Señor Carter! ¡Señor Carter! ¡Señor Carter! Luis, ¿qué haces aquí? Después de estos días. Necesito vacaciones en Dollywood. Todos aman a la señora Parton. Te felicito, diviértete. Sí, pero... ¿Qué hace aquí? Creí que estaría con la señora Tess. Voy a Filipinas, si logro pasar. Creí, disculpe, creí que estaría con ella. Ella volvió a Denver, Ruiz. Pero es que ella otra vez está aquí. No, se fue a casa. Es que yo la vi en un taxi. Creí que estaría con usted. Tenían esa maravillosa magia. Espera, ¿tú crees que viste a Tess? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. ¿La viste aquí hoy? Sí. ¿De verdad la viste? Sí. ¿Y estaba sola? Pues parecía loca, no estaba tranquila. No, no, loca. Sí, estaba sola, muy sola y se subió a un taxi. ¿Hace rato? ¡Corra, corra! Fui una tonta. No, es lo que dijiste. Un acto de fe. Que terminó mal. Solo si permites que así sea. Necesito una recalibración urgente antes de mi próximo acto de fe. Hola, Denver. Hola, Tulsa. ¿No estabas en Filipinas? ¿No tenías trabajo? Del campo traigo alegría y te traigo flores. ¡Ey! ¡Ay, que con mi bomba, María Dolores! ¡Oyela, María Dolores! ¡El campo traigo alegría y te traigo flores! ¡A donde los barriles te vengo a saludar! Yo te traigo armonía y mucha felicidad. ¡Oye, oye, la María Dolores! ¡Eso es! ¡Vamos allá allá! Desde que yo te vi, María Dolores. ¡Oye, que en mi jardín crecen las flores! ¡Las flores! ¡Oye, la! ¡Eso es! Oye, la! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz